Sí, Yanis, la verdad que sí. Ayer el mundo del espectáculo se estremeció con la repentina muerte de Fernando Gaitán, escritor y creador de éxitos como Yo Soy Betty La Fea y Café con Aroma de Mujer. Ayer mismo en Un Nuevo Día les presentamos, si usted recuerda, la que pudo ser su última entrevista a un medio de comunicación el pasado viernes. Pero bueno, ahora queremos hacer contacto en vivo hasta Bogotá con nuestra periodista Diana Rincón, quien fue una de las últimas en entrevistar a Gaitán. Buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo sucedió esta muerte repentina. Buenos días. Buenos días a todos en el estudio. Fernando Gaitán falleció a la 1 y 46 minutos de la tarde de ayer de un paro cardiorrespiratorio. Él fue llevado a la clínica Country al norte de Bogotá, pero lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo el viernes pasado y en sus ojos se veía la felicidad de tener de nuevo a Betty, pero esta vez en su obra de teatro. Fernando Gaitán estrenó la segunda temporada de la obra de teatro Yo soy Betty La Fea solo unos días antes de morir. Betty siempre nos dio sorpresas con los países donde llegó, los premios, la penetración que tuvo, las versiones, en fin, y nunca ha dejado de sorprendernos. Una clínica en Bogotá emitió un comunicado el pasado 29 de enero informando que el libretista había ingresado con un paro cardiorrespiratorio y que no había respondido a las maniobras de reanimación. Te está mandando saludos, Fer. Era mi amigo. Yo llevo 85 años en este medio y fue la oportunidad, la persona que me dio la oportunidad de ser el portero de como a mi amigo. Como se va a morir, 58 años. Inmediatamente empezaron a llegar a la clínica algunos de los actores que formaron parte del elenco de Betty La Fea, también familiares y amigos. Mira, solo puedo decir que me llevo grandes recuerdos de él, un gran conversador, un gran amigo, buenas tertulias, y bueno, todo es cuestión de tiempo. Como decía, ya nos vemos, si Dios lo permite, señor Gaitán, y que Dios lo tenga la gloria. El reconocido libretista dejó un gran legado de exitosas producciones de televisión como Café con Aroma de Mujer, hasta que la plata nos separe y, por supuesto, yo soy Betty La Fea. Ahora cada vez que estemos en ese escenario vamos a decir sus palabras y sus escritos tal cual como él los escribió. Pues hoy a partir de las 4 de la tarde, familiares y amigos de Fernando estarán en la velación y mañana jueves se les rendirá un homenaje póstumo. Más adelante nosotros les tendremos las reacciones de esta triste noticia de Jorge Enrique Abello, quien interpretó a don Armando, el famoso jefe de Betty La Fea. Diana, ¿se sabe dónde estaba antes de que le ocurriera el infarto? ¿Y quién fue que lo llevó al hospital? Bueno, no, en este momento no tenemos esa información. La información que se ha dado a través de comunicados de prensa es que fue llevado hacia la clínica en horas de la tarde con un infarto y pues ya estando allí los médicos intentaron hacer todo por salvarle la vida, pero pues lamentablemente Fernando falleció. Diana, sabemos que obvio fue algo muy repentino, inesperado totalmente. ¿Se ha tenido alguna reacción por parte de la familia, de sus hijos o aún no? Ayer estuvieron sus familiares en la clínica, obviamente después de este impase. ¿Aún no hay una reacción de ellos? Lo que sí se sabe es que Fernando Gaitán dejó dos hijas grandes que querían muchísimo y también a un hijo de tres añitos que tuvo con una actriz colombiana. Correcto. Ay, Dios mío, qué duro. Más adelante nos vemos para continuar hablando sobre esto y las reacciones que tienen los artistas colombianos. También aquí en Miami hubo muchos artistas que reaccionaron. Sí, Carlos Vive reaccionó, Miguel Baroni. Sí, claro. Según entiendo estaba también de asesor de muchas de estas series o novelas que se hacen, que se referían a Betty, lo que era la original de Yo Soy Betty la Fea y que estaba también de asesor hasta para proyectos en Estados Unidos en el mercado americano. Así es, imagínate vivir esa alegría de que el pasado viernes pudo reunir después de 19 años a todo el elenco original de Yo Soy Betty la Fea. Bueno, seguimos diciendo que descanse en paz. Es un gusto que haya tenido éxito su serie. Y es que si alguien sabe cómo la fama puede cambiar los principios de una persona, es quien en su momento tuvo que atravesar por pasajes muy oscuros.